... Felices por tercer año consecutivo, productora Innovaciones, junto al Shopping del Siglo, hacen esta movida con Papá Noel, con las princesas que son preciosas, y bueno, a beneficio de nuestro servicio de voluntarias. ¿Cómo podemos colaborar? Con la foto, una foto junto a Papá Noel, con esta estructura preciosa que han armado, los niños se acercan, se sacan una foto, y es a beneficio de nuestro servicio. Así que, bueno, procuramos juntar y solventar algunas cosas que hacen falta en el hospital. Cecilia, ¿podemos colaborar con dinero? ¿Podemos colaborar con el valor de la foto, con elementos, con juguetes? Con el valor de la foto, que es 150 pesos, y bueno, y obviamente la gente que se quiera arrimar, con pañales, con elementos de higiene, con libros para pintar, alimentar, todo lo que el niño necesite estando en una cama. Digo, esta campaña se va a desarrollar hasta el 24. Sí, 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 desde hoy hasta el 24, bueno, acá con las chicas y Papá Noel. La princesa Clarita, contenta de participar justamente de esta campaña. Así es, por tercer año consecutivo estamos participando junto al hospital, y nos pone muy contentos ya que los chicos disfrutan de Papá Noel, y también los podemos ayudar. El objetivo siempre es ser solidario. Así es, es ayudar a quienes más lo necesitan, a los chicos que están en las camas para que puedan divertirse. Princesa Rosita, hay que producirse, hay que venir todos los días, bueno, es parte también de todo este juego, ¿no? Sí, es parte de nuestra vida también, y es también la parte especial de poder ayudar y colaborar con todos los chicos del hospital. ¿Cómo podemos acercar nuestras cosas para colaborar a parte de la foto? Bueno, se pueden contactar con las chicas de voluntariado, a partir de esa comunicación van a poder saber lo que más necesitan los chicos del hospital y ahí van a poder acercarse y llevar lo que necesitan. Gracias, princesa. Voy a ver si le digo algo de Papá Noel. A ver, hay un regalito para nosotros, dale. Hola, bienvenidos todos a la era de la magia, ¿sí? Porque vivimos todo la Navidad y todas las familias tienen que ser felices, venir los chicos con alegría, como lo quieren siempre, ver a Papá Noel, disfrutarlo, y así los padres también ven ese cariño y esa felicidad. La felicidad de la Navidad es para la familia. Acérquense que con eso estamos ayudando al hospital de niños.